Música Muy buenas amigos como están? Estamos acá en un nuevo video más para el canal Y hoy vamos a... Bueno vamos a mostrar un poquito lo que es el DLC 6 de Xbox One Over 2 Además que vamos a mostrar un poquito una cinemática en modo de historia Pero primero vamos a empezar con lo que sería DLC Ficciones secundarias Bien vamos a empezar Número 118 Vilsen Apuros Derrota a todos los enemigos y dos condiciones secretas Todavía ni la jugué Almaceta El de Verllama Que enfrentamos con todos los enemigos Almaceta y una técnica de Android 17 Una técnica, o sea me había puesto todo y ya está Me hubiera quedado mucho por cuando Bueno, la ayuda de Wiss Una técnica del Jiren y dos almacetas La 121 Poder máximo Una almaceta de Fuu y después bueno El Smoky en el vestido de novia que es horrible Después 122 preludio final Meditación y embate de poder que son las técnicas de Jiren Y nos dan esa almaceta y bueno después esa cápsula de regeneración que es una estupidez No, para mí posibles esas cápsulas pues no tenían para cubrir No Vamos a hacer una prueba de los personajes Vamos a hacer un entrenamiento Andrés de 17 No tiene activación de técnicas así que lo voy a tener que hacer en una batalla Perdón, me di en jugador 2 O sea no es difícil Es muy fácil así que Simplemente hay que ver Vamos a probar ahora lo que sería Andrés de 17 Y esas cosas Pero lo voy a tener que hacer en un combate Así que primero vamos a ir en entrenamiento A probar lo que sería Kuput Extinto Primero Kuput Extinto contra Jiren Vamos a probar esta sin nombre Ahí va Perdón, es que estaba en el menú PDS entonces se había quedado un poquito ahí Pero suele ir rápido Ahí está Kuput Extinto Bien, se ve genial sinceramente Primero Normal Y la vida la dejamos ahí Vamos a hacer que el enemigo me golpee Así golpea Kuput Extinto Que te pega sinceramente Vamos a dejar el débil para que me pegue A ver Vamos a dar primero choque de meteoros Luego el puño volador que lo hace volar Pero ahí se ve bien Esto no es conectado Vamos a dejar el combo secreto del señor Goku Y ahí le pega como un golpecito tan bueno Vamos a hacer lo que sería Muesca Divina Cacho Técnica la verdad Qué fuerza que tiene Papu Pero muy poca vida sinceramente Eso es lo que sería Kuput Extinto Así se ve Una buena calidad Una buena aura Una buena aura Porque sinceramente está bien Ole hermanito Ahí va Y te comienza Técnica Y ya está Listo Vamos al siguiente Vamos a Fu Siguiente Fu Ahí está Fu Alto Crack Contra mira Y luego Shiren Vamos a ir con el mismo escenario Para mostrar como es Fu Nada más No es tanto Fu tiene buenas técnicas también Así que vamos a probarlo No más Alto Crack Sinceramente es el más crack Que mira todavía Ahí se ponen los lentes Como si fuera el mejor del mejor Ahí va Primera técnica Golpe tirador Bueno Golpe traidores Claramente No Dale Ocultate hermano Oh Desaparezco Ahí va Mira Cómo te gusta esto No Después Con Fulpio Con Fulpilo No sé Esa técnica es rara Minas de energía Y la onda aquí cargada Que bueno Eso te aumenta un poco Las resistencias Así que no está Después tenemos La técnica De Bomba serie remota Y medio le aplico eso Y después Ahí Vamos a hacer el combo secreto Primero este combo Que es fácil Es un combo Muy simple Y ahora el combo secreto Ese es otro combo Suele costar un poco El combo secreto De Spoo Pero hace Como una especie Ese es el otro combo Vamos a ver El último combo Que es el secreto Esperen que no me sale Vamos a romper guardia Porque no es fácil O sea Hace buenos combos Sinceramente Es muy bueno Muy fuerte Este es otro Que va muy bien Sinceramente Bueno Tiene muy buenos ataques Sinceramente Es muy buen personal Vamos al siguiente Señores El combo secreto Otro día se los muestro En alguna batalla Así que Se preocupen Por ahora No le he podido encontrar Jiren Contra A Jiren si me puedo salir Como secreto Pero André 17 Vamos a probar A ver André 17 Versus Jiren Aunque es entrenamiento Sinceramente No se enfrentan Sino que Vamos a ver Como es Jiren Este es el combo secreto Vamos a hacer Lo que sería Meditación Para que lo vean Y tenemos que hacer Esta técnica Para activar El definitivo Ahí ya está Activado El definitivo Quito una vida Entera Para que lo vean Es una locura Sinceramente Es una locura Este es Jiren Para que lo vean Bien activadito Bien crack Con altos músculos Seguro que Es fuerte Ignacio Eso es lo que me gusta Y nada más Vamos al siguiente Señores André 17 Aunque es muy débil Y lo voy a hacer Sincero Tiene una almaceta Que se activa Pero así Me voy a tener Que dejar matar Para que pueda luchar En serio Vamos a poner En modo crítico Porque si no No puede luchar El personaje Lo que no me gusta Ahí está Ahí se activó La almaceta O sea Recién cuando pierde vida Empieza a luchar bien Vamos a empezar Con la primera técnica Esta técnica No hace nada No sé para qué sirve Puente lateral Esta técnica Creo que ya estaba Más bien reflejada Vamos a lanzar Lo que sería Super golpe eléctrico No Ya te pierdo Vamos a ver Lo que son Los combos Del señor André 17 Ese es uno Ahí está El combo secreto André 17 Y hacemos la array Y ya está Eso que serían Los personajes Ahora vamos a ir Al modo historia Para que vean Un poquito como es Vamos a ver Nada más La primera cinemática Para que lo vean Que aparece fuego Y que se yo Y etc Pero lo vamos a ver Y después voy a empezar Si se deja grabar El modo historia Lo voy a grabar Si Vamos a ir A lo que sería Nos metemos acá Es muy fácil Y nos vamos a Bueno Acá no me puedo mover Fácilmente Pero puedo Vamos a ver La primera cinemática Y aparece un enemigo Muy singular Que me encanta mucho Verle la cara Alguien que todos Conocemos Y que nos quiere Muchísimo Sinceramente La primera que voy a ver La cinemática Con este Bueno Juego En modo historia Pero vamos a ver Y acá aparece Mi patrullero Como siempre Alto crack Y este tipo Quién es A ver ¿Quién es? Si señores El dios demonio De migra Regresó Regresó El señor dios demonio De migra Ahí aparece Mi patrullero Que crack Que es Sinceramente Parece que está Habiendo ilusiones No sé que hace Mira Porque mira No es jugable Ojará fuera Que crack Que crack es Sinceramente Es un crack El señor de mira La verdad El mejor En serio O sea El mejor De migra Es el mejor Así Así nomás Ya empieza Con la malvada Y empieza con todo ¿No? Toki Toki Después Bueno Voy a hacer un spoiler Se encuentra Ahí va del techo Y todo ¿No? No sé que hace Dios Y me migra acá Porque tendría que ser jugable Ojalá Ojalá En el próximo El ese sea jugable Porque un crack Además de Que fu también Es otro crack Pero ahora Vamos a ver Quien aparece De acá Y acá aparece Fu Si señores Que crack Que es este tipo También A ver Ahí está Mi personaje Como un crack Y este Que quiere Garzona técnica No sé cómo No sé qué se cree Este tipo Pero la verdad No es nada A ver Al carajo Que empieza A hacer un ataque Con la espada Y bueno Esto sería El inicio Del modo de historia O sea Que es una locura Vamos a pasar Primero A la primera Cinemática Primero de migra Ahora después Que más Dabura No sé A ver Si se puede grabar Mucho mejor A ver Ahora me traen un compañero Seguro De la clase Más barata El señor El señor A ver Si 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 El señor Bills Que crack O sea Elegimos a Bills Porque exactamente Me gusta mucho Como es Y está muy bien Pero hay otro personaje Cuando juguemos Nueva historia Va a estar muy bien Bills Y el señor Nico Cruz Codito O sea Yo Encima Habla el señor Bills Bueno Pasamos primero A la introducción Lo que sería El nuevo modo de historia Yo creo que es una locura Porque Aparece de migra Después Es una locura Y bueno Esto es lo que sería El principio Del nuevo historia Es una estupidez Una primera cinemática Media estúpida Pero Está bien Voy a grabar Lo que es el nuevo historia De este personaje Y después con el otro Si Espero que les haya gustado El video Denle like O el pantalón Así que nos vemos En el próximo video Me despido Ah primero Vamos a leer esto Antes de despedirme No Ahora no Dentro de 5 minutos Lo hago Bueno Nos vemos En el próximo video Señores Y adiós